Abres, abres la puerta, cierras los ojos, calles desiertas Sabes, bien convencido, todo se acerca, ¿quién va contigo? Ya veremos bien, como hacemos, ya veremos Ven, te sacaré de aquí, solo hay cristales rotos Te vendaron bien los ojos Vista al frente, si ahí burlemos los escombros Nadie nos podrá quitar las ganas de salir de aquí, de aquí Finges que no te duele No es necesario, ser tan valiente Irá, en tus heridas, espera más balas, en cada esquina Ya veremos bien, como hacemos, ya veremos Ven, te sacaré de aquí, solo hay cristales rotos Te vendaron bien los ojos Vista al frente, si ahí burlemos los escombros Nadie nos podrá quitar las ganas de salir de aquí, de aquí Ah Ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tengo una gripe como un caballón